hola vamos a redondear números decimales vale para redondear números decimales lo primero que hay que tener clarísimo es las posiciones de las cifras hay que tener muy claro que por ejemplo el 1 son milésimas vale que el 8 aquí son centésimas que el 5 son décimas y bueno ya sabemos que en la parte entera de acuerdo tenemos las unidades las decenas y las centenas a ver que tenemos muchos más pero vamos a trabajar ahora con estas pocas vale en la unidad pero sobre todo vamos a trabajar con los decimales entonces como redondeamos un número una vez sabiendo esto bien pues si por ejemplo nos ponen el número 2,346 y nos dicen que redondeemos a las centésimas centésimas que era este estas son las centésimas en el momento que nos dicen que redondeamos a las centésimas que quiere decir quiere decir que nos vamos a quedar solamente hasta aquí que lo demás no lo queremos queremos redondear lo de acuerdo que es redondear es como cuando dice uno cuántos euros tienes en el bolsillo y tienes 33 euros y 80 céntimos y dice pues unos cuatro euros vale eso redondear vale acercarte al número más cercano bien pues si nos dicen que redondeamos a las centésimas y las centésimas es este número de aquí como digo el truco es que nos vamos a quedar solamente con todo pero hasta las centésimas que lo que haya detrás no lo queremos y entonces como redondeamos pues ahora cogemos y decimos nos quedamos hasta las centésimas porque vamos a redondear a las centésimas como decimos pues miramos el número siguiente y miramos es el número siguiente 5 o mayor de 5 si el número siguiente 5 o mayor de 5 eso significa que la centésima que era lo que vamos a rodear se convierte en un número más en 5 porque el siguiente número es 5 o mayor de 5 si fuese menor de 5 el siguiente número se quedaría igual con 4 vale y ahora en lugar de 6 donde estaban para donde arles que pongo 0 pero ya sabemos que los números decimales los 0 a la derecha no sirve para nada sé que lo puedo quitar entonces 202 con 346 redondeado las centésimas sería 2 con 35 de acuerdo bien vamos a ver otro más vamos a poner por ejemplo 37 coma 400 y 442 bien nos dicen en este caso que redondeemos a las décimas eso significa que nos tenemos que quedar con la cifra con la cifra hasta las décimas bien igual que antes miramos el número siguiente es 5 o mayor de 5 no pues si no lo es se queda igual significa que nos quedaríamos con el número 37 coma y este igual porque el siguiente no era 5 ni mayor de 5 vale pues ya está redondeado a las décimas 37 7,442 redondeado a las décimas 37,4 de acuerdo más ejemplos y si nos dicen que redondeemos a la parte entera por ejemplo si tenemos este número de aquí y nos dicen que redondeemos a las unidades vale pues lo mismo si redondeamos a las unidades nos vamos a quedar hasta las unidades vale pues nada miro al siguiente número el 5 o lo mayor de 5 si el siguiente es 5 o mayor de 5 pues el número se quedaría entonces 230 y en vez de 5 como el siguiente era 5 o mayor de 5 236 y así nos quedaríamos redondeado bueno espero que no haya sido muy difícil con este truquito y así nos vemos en el próximo vídeo